Muy buen día, ¿cómo estás? Te saluda Franklin Matango Te comento, estoy viajando rumbo al oriente ecuatoriano para disfrutar de unas bellas vacaciones Hice una parada aquí en el mirador de Romer Ilios en Machachi, Cantón Mejía Mira este hermoso paisaje que tiene nuestro Ecuador Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video